Dios les bendiga a todos, voy a invitarles que nos pongamos de pie Abramos las escrituras en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 1 al 10 Y cuánto deseamos que la Iglesia Príncipe de Paz prospere cada día Amén, es el anhelo de Dios que cada uno de nosotros prosperemos Tiene la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, del 1 al 10 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócalo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostro Padre amado le damos gracias una vez más Por este momento precioso que nos da de estar reunidos en su nombre en este lugar De leer su santa palabra Señor Que es su consejo santo Que edifica Señor nuestras almas y corrige Señor Y establece una buena conducta en nuestro carácter Señor le damos gracias y le pedimos Señor en este momento Que sea usted glorificándose en la vida de cada uno de nosotros Y que cada uno de nosotros abra nuestro corazón Abramos la mente Y nos dispongamos a que su consejo nos ministre A que el Espíritu Santo nos redargulla A que el Espíritu Santo nos edifique con la palabra Señor Llévese todo cansancio Señor Quite toda dolencia Llévese Señor También el aburrimiento Porque donde está usted dice la palabra Que allá hay salud Que allá hay libertad Que allá hay bendición Y nosotros creemos que usted está aquí Señor Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Puede darle un aplauso fuerte a Cristo Pero fuerte es ese aplauso al Señor Amén Amén Aleluya Hermano quiero hablarle en esta tarde acerca de No te olvides de Dios No te olvides de Dios Es muy usual hermano en nosotros los seres humanos Es muy usual Entre nosotros los hombres los seres humanos Buscar hermano A la gente que quizás hace tiempo no mirábamos Llamar a nuestros amigos que hace tiempo no escuchábamos su voz A los cuales quizás habíamos perdido hasta su número de teléfono Y cuando tenemos un apuro empezamos a registrar la agenda Y empezamos a veces a marcar números de teléfonos Pidiendo cooperación Pidiendo auxilio Pidiendo ayuda Quizás porque hemos pasado O estamos pasando por un momento difícil Quizás porque tenemos una necesidad grande Y es lo común del ser humano Y Dios no quiere que usted y yo como su pueblo nos distraigamos Él quiere que siempre tengamos comunión con Él Estemos hermano en tiempos de bonanza O en tiempo difícil Él quiere siempre reinar en nuestra vida Él quiere siempre que nosotros estemos conectados con Él Pero a veces no sucede eso A veces sucede lo contrario Y hermano La mayoría de las personas Corren a Dios En momentos críticos En momentos difíciles En momentos de aflicción Y que bueno Porque así dice la palabra Que tenemos que hacer Porque no hay nadie que nos pueda socorrer Y nos pueda amparar Y nos pueda ayudar Solo Jehová de los ejércitos Solo Dios es el que atiende nuestras súplicas Y el que suple todas nuestras necesidades Y nos libra de todas nuestras aflicciones Pero Dios no quiere que nosotros Lo hagamos solamente en tiempo En tiempo difícil En tiempo de necesidad En tiempo de aflicción Sino que Él quiere que nosotros tengamos siempre comunión con Él Que estemos pegadito a Él Que Él esté con nosotros Y nosotros estemos con Él ¿Cuántos queremos que sea siempre así en nuestra vida? Hermano La Biblia dice que No hay nada creado Que nos pueda separar del amor de Dios Quiero felicitar a todos los varones Que están aquí en este día ¿Verdad? Porque Jamaica Hermano Y México No los pudo separar del culto ¿Verdad? Están aquí Amén Y le damos gloria al Señor ¿Verdad? Yo no sé si ya pasó o no ¿Verdad? Gloria a Dios Que usted está aquí Amén Hermano La palabra de Dios Dice en este pasaje Hijo mío No te olvides De mi ley Y tu corazón Guarde mis mandamientos Es un padre Hablándole a un hijo Y este es Salomón Que escribe este pasaje Cuando Salomón recibió el reino Su padre lo aconsejó Y Dios lo visitó En un sueño Y le dijo Si tú andas como tu padre Si tú andas como tu padre Que anduvo conforme mi corazón Tu reino va a ser firme Tu reino va a estar estable Óigame La palabra Del Señor Es la guía Es la luz Es lo que necesitamos en este tiempo Cuando han sacado a Dios De todos los lugares Cuando han sacado al Señor De Hermano Del gobierno De la nación De los centros educativos Aún Lo han sacado de la iglesia Porque dice la palabra Que una iglesia Había sacado a Jesús Y Jesús les decía Y aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Abre la puerta Yo voy a entrar Pero cuantos sabemos Que Cristo está aquí Cuantos sabemos Que Dios está aquí Amén Y no solo está aquí Él está con nosotros Amén Y Como podríamos nosotros Hacer con nuestros hijos Como podríamos hacer hermano Con nuestra familia Para que nuestra familia Pueda Ser guiada Por la palabra Pueda ser temerosa De Dios Pueda crecer Como Dios quiere Que crezca Que crezca Nuestra familia O un hijo O una hija De nosotros Hermano La palabra del Señor A nosotros los padres Desde el principio Desde el principio Hermano Que nosotros formamos Una familia Nos ha encargado algo Y es La educación La instrucción De la palabra de Dios A los miembros De la familia Y sobre todo A papá Que instruya A sus hijos ¿Por qué hermano? Porque mire que Ahorita que estamos viviendo Estos tiempos Los hijos De nosotros Hermano Nos miran a nosotros Como padres Pero nos miran también Como sus héroes Un padre Es lo más especial Que puede tener Un hijo Aquí en la tierra Nos mira como Sus héroes Nos mira como El mejor padre O sea Ellos Miran nuestro modelo De vida Y ellos quieren hacer así Pero también tienen Otro tipo de liderazgos En las escuelas En 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 algunas reuniones O en algunos lugares Donde ellos asisten Un maestro Para ellos Es un líder En En los Centros educativos Pero Póngase a pensar Si su hijo Va a un centro Donde Este hombre No tiene ningún Temor de Dios No tiene ningún Principio De la palabra Y este hombre Por falta de temor De Dios En su corazón Por falta de Principio De la palabra De Dios En su corazón Se porta De una manera Incorrecta Quizás Enseñando Principios Que no van conforme La palabra de Dios Porque hay gente Que No creen Que Dios existe No creen Que Dios Fundó la tierra No creen Que Dios Creó al hombre No creen Que Jesucristo Vino a este mundo Para salvarnos A nosotros Que estábamos perdidos No creen Que Jesucristo Murió Y resucitó No creen Que Jesús Vuelve otra vez Pero nosotros Creemos En la palabra De Dios Amén Nosotros creemos Que nuestro Padre Envió a Jesucristo Para poner su vida Por nosotros Y que murió Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Y que viene Otra vez Por nosotros Amén ¿Cuántos creen eso? Amén Pero imagínense Un niño pequeño Un niño Imagínense Que él Que él está Comenzando Su vida Ese niño Necesita Una instrucción Ese niño Necesita Una capacitación Y desde el principio Dios nos está diciendo A nosotros Que cuando nuestro niño Sea pequeño Nosotros debemos De ser diligentes En instruir A nuestros niños El libro de Proverbios Capítulo 22 Verso 6 Nos dice Instruye al niño En mi camino Para que cuando fuese adulto No sea parte No sea parte De mí Y aquí El Proverbista dice Para que no sea parte De mi ley Que es la palabra De Dios Mire Yo platicaba Con Con mi familia Y escuché Hablar a Ricky El hijo mayor Con mi esposa Con Melisa Con Cristian Y por ahí estaba yo A la orillita Escuchándolos Y entonces Le preguntó Mi esposa A mi hijo mayor Y le dijo ¿Y qué vamos a hacer Con todo esto Que está sucediendo? Entonces A él se le salió Una buena palabra Y le dijo Pues nosotros Tenemos la verdad Nosotros Tenemos que hacer Lo que Dios dice Y Refiriéndonos A los hijos Porque Los más afectados En estos tiempos Son las personas Que comienzan a crecer Son las personas Que no tienen Conocimiento De Dios Entonces Creo que Patty le preguntó ¿Y qué vamos a hacer? Bueno Vamos a hacer Lo que dice la palabra Dice la palabra Que nosotros somos Como árboles plantados Pero una vida Cuando comienza Es un arbolito Pequeño Un arbolito Que necesita Alguien Que lo apode Un arbolito Que necesita Alguien Que lo corrija Alguien Que lo instruya Y ese es Dios Con la palabra Con el Espíritu Santo En la vida De cada Padre Establecido En una familia Entonces Ricky comenzó a decir Bueno Si Si la 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 enseñanza En la escuela Dice Lo tuerce para acá Cuando él llegue a la casa Yo lo tengo que Volver a poner derecho En otras palabras Si allá Aprende algo Que lo quiere Desviar Cuando llegue a casa Yo lo tengo que apodar Yo lo tengo que ¿A usted ha visto Los arbolitos Pequeños Que los plantan Y a veces Uno va a ver En la mañana Lo dejó derecho Y el viento Lo sopló para un lado Y está medio canteado Porque todavía No tiene raíz Porque todavía No se ha plantado Firme Entonces Lo que nos quiere decir El Señor Es que nosotros Tenemos que ser Dedicados Diligentes En cuidar Nuestro núcleo familiar Cuidar a nuestros hijos Porque nuestros hijos Salen muchas horas De nuestros hogares Y la mejor manera De cuidarlos Para que ellos Crezcan En los caminos Del Señor Hereden las promesas De Cristo Que dice la palabra Y puedan ser Hombres de bien En este mundo Aun cuando sean adultos Aun cuando todo mundo Se aparte Aun cuando todo mundo Sea amigo del mundo Que ellos siempre Sigan siendo Amigos de Dios La palabra dice Que debemos De ser diligentes En instruirlos Para que cuando Ellos crezcan No se aparten Del camino del Señor ¿Cuánto vamos a hacer eso? ¿Cuánto vamos a hacer eso? Amén Hermano Ahora yo tengo Algo que preguntarle A usted ¿Qué método Usted está usando Para instruir A sus hijos? ¿Qué está haciendo Usted Para que sus hijos Se formen Y permanezcan Firmes En el camino Del Señor Para que desarrollen Un carácter Conforme El que A Dios Le agrade El que Le favorezca A él Cuando se presente Como su hijo O como hijo De Dios O como un ciudadano De la nación ¿Qué usted Está haciendo? ¿Qué método Está utilizando? ¿Está utilizando La palabra De Dios? ¿Qué manual Usted está utilizando? Porque voy a ir A algo Que es muy común Que las personas Están haciendo hoy El niño Cuando viene A casa Después de esos Nueve meses De embarazo Mamá y papá Preparan la habitación Lo pintan Le compran Una bonita cuna Ropita bonita Y ¡Ay! Que el bebé aquí Que el bebé allá Hay hermano Y qué bueno Que Dios nos provee Para tener todo eso Pero Cuando él comienza A crecer Ese niño Tiene el cuarto Tiene la cuna Tiene casa Pero no tiene papás Y no tiene papás Que los ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque El niño se queda Con la niñera Y la niñera A veces Para ganar Un sueldo Fácil Tiene preparado Un televisor Tiene preparado Una silla Y sujeta al bebé Allí Lo pone delante De esa pantallita Chiquita Y el niñito Y el niñito ahí Como es niño Él comienza A escuchar Y a ver Y después No termina hablando Ni como el papá Y no como Chespirito Que se murió Y termina diciendo ¿Y ahora quién Me podrá defender? Pero quiere que le diga algo No solo la niñera Lo está haciendo Muchos padres Lo están haciendo también Porque ellos Están demasiado Ocupados Ellos están Demasiado Ocupados En sus labores Y tienen que hacer Tantas cosas Como Marta Que están tan afanados Y no quieren tomar La mejor parte Que es instruir A sus hijos Y la Biblia dice En el libro de Mateo Capítulo 7 Que el hombre sabio Cuando escucha La palabra del Señor Va y hace Como escuchó En la palabra De Dios Y edifica su casa Sobre La roca Que es nuestro Señor Jesucristo Y que va a venir Dice Un viento fuerte Va a venir Una tormenta Y se va a llenar Un río Y va a venir Y va a venir Contra su casa Y va a dar Con mucha fuerza Pero dice Que no la va a derribar Por muy fuerte Que le dé No lo va a apartar Del Señor Pero dice Que no así El hombre Necio Insensato Que escucha La palabra La palabra de Dios Sobre lo fácil Sobre lo fácil Sobre la arena Pero Dios Pero Dios No quiere Que eso No suceda Dios quiere Que nosotros Permanezcamos firmes Ante toda adversidad Que se presente Por eso debemos Hoy Tomar el consejo De Salomón Y no despreciar La ley de Jehová Amar la palabra La palabra de Dios Y cumplir Con la orden Que Dios Nos ha dado Como familia Y como padres Y como pueblo De Dios ¿Cuánto vamos a hacer eso? Los miro calladitos ¿Verdad? Pero Muchas de estas cosas Son realidad Que las tenemos que aprender A superar Hermano Pase lo que pase Una persona Bien establecida En el Señor No se va a olvidar De Dios Y en esta tarde Quiero decirle Que el propósito De que Dios Nos dejó esta palabra Es para instruirnos Y para enseñarnos Cómo debemos de vivir Y cómo podemos Alcanzar Las promesas Que Él nos da Y cómo podemos Prosperar Sin perder Nuestra comunión Con Dios Y sin perder Nuestra alma Que vale Lo que Jesucristo Hizo En la cruz Del Calvario Dígales hermano No te olvides De Dios Y si no te has olvidado De Dios Dale la gloria En esta tarde Amén Dale un aplauso A Cristo Amén Dice la palabra Hermano Que No nos debemos De olvidar Del Señor El Salmo 103 1 2 Dice Bendice Alma mía A Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo Nombre Bendice Bendice alma mía A Jehová Alto Amén Alto 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 Amén A donde queremos llegar Volar alto Es pensar alto Amén Hermano Muchas veces Como este momento Como este momento Que estaba pasando El salmista Era un momento Difícil hermano Era un momento Donde en él No había Voluntad De alabar De alabar a Dios Por la situación Que le estaba Pasando Pero Él se motivó A sí mismo Hablándole a su propia alma Y diciéndole Alma No te olvides De los beneficios Que Jehová Ha hecho Contigo Alma Alaba A Jehová Cuantos alabamos Al Señor Aquí en la iglesia O afuera Amén Porque ¿Quiénes cantan Bonito aquí Hermano? Pero hay que Cantarle al Señor En todo lugar Y en todo tiempo Amén Dígales hermano Cantarle en todo lugar Amén Amén Hermano Dice No olvides Ninguno De sus beneficios Hay muchas razones Por las cuales Usted y yo No podemos decir Que nos podemos Olvidar de Dios Porque si habrá algo Hermano Que el Señor Le dijo Al pueblo de Israel Es No te olvides De donde yo Te saqué No te olvides Como yo Te libré No te olvides Como yo Te introduje A esta tierra Cuántos Están agradecidos Con lo que Dios Ha hecho En sus vidas Usted recuerda De donde Dios Lo sacó Para gloria De Dios A veces Es importante Recordar Lo que Dios Ha hecho Porque ¿Quién éramos Nosotros Separados Del Señor? ¿Verdad Que su esposa Da gracias Que Dios Nos alcanzó? ¿Dónde están Esas mujeres? Amén Hermano Se sienten felices Que Dios Llegó a nuestras vidas Y ha transformado Nuestros corazones Nuestras mentes Y está trabajando Cada día En nosotros David tenía algo David no 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 buscaba Hermano Las salidas De emergencia Como muchas personas David no buscaba Las soluciones Rápidas Porque a veces Cuando estamos En apuro Buscamos Hermanos Salidas Como de emergencia Buscamos Como Hermano Soluciones Instantáneas Pero a veces Dios Aunque nosotros Oremos Dios se queda Calladito Porque está Procesando algo En nosotros Porque está Preparando algo Para que nos vaya Mejor a nosotros ¿Cuánto queremos Que nos vaya mejor? A veces Queremos salir Hermanos De la situación Que estamos Viviendo Pero Dios No quiere solamente Que salgamos Sino que Dios quiere Sacarnos Y que no Volvamos a caer En esa misma Situación Y por eso Él está Preparando algo En nosotros Porque Dios Lo puede hacer Instantáneo Lo puede solucionar Inmediato Pero a veces Dios trata De hacerlo De la mejor manera Trata de Procesarnos A nosotros Para formar Nuestro carácter Trata de De que Aprendamos Cómo podemos Vivir en victoria Cómo podemos Estar firmes Cómo No podemos Echar A perder Lo que Él nos Ha dado A nosotros Hermano El águila Es un lindo Ejemplo Dice Este salmo En el capítulo Cinco Es que Jehová es el que Sacia de bien Tu boca De modo Que te Rejuvenezcas Como El águila Dios quiere ver A nuestra familia Hermanos Soñando Quiere ver A nuestra familia En alto Quiere ver A nuestra familia Prosperar ¿Cuántos Anhelamos eso Nosotros también? Dios anhela Que cada uno De nosotros Prospere Dios no nos Quiere ver Arrastrados Hermanos Dios nos Quiere ver Con nuestra Frente levantada Dios nos Quiere ver Conquistando Dios nos Quiere ver Hermano Sacando Buenos resultados En nuestra Vida diaria Y pone Un ejemplo Que Le dice A David Que Él está Batido Él está Preocupado Él se Siente Sin fuerzas Porque Cuando no podía Luchar Es porque No podía Alabar al Señor Es porque No sentía Buena voluntad No tenía Gozo No tenía Fuerza Para sacarse Un gloria A Dios Porque hay momentos Difíciles En nuestra Vida Pero en todos Los momentos Hay que darle Gloria a Dios Hay que alabar A Dios Hay que bendecir Su nombre Hay que exaltar Su nombre Hay que honrar Su nombre Cuanto lo están Haciendo Amén Y sabe Hermano El águila Es una buena Enseñanza El águila Es una de las Aves que Tienen más Longevidad Tienen más Vida Que cualquier Otra ave Su longevidad Es de 70 Años Oiga 70 Años Pero La águila Cuando tiene 40 años Tiene que entrar En una Renovación Porque El águila Es un ave Depredadora Es una Ave que Tiene un pico Bien fuerte Y llega Un tiempo Cuando su Pico Ya no le Funciona Como antes Su pico Se le ha Doblado Ya no Puede Su Ya no Puede Picar El animal No le Funciona Sus Garras Se le han Vuelto Débiles Sus Plumas Se le han Vuelto Pesadas Y cuando Llega A esa edad De 40 Años Toma Una Decisión De vida O muerte Y la Decisión Que toma Es Que Si no Quiere Ser Renovada Se tiene Que dejar Morir Pero Si quiere Ser Renovada Tiene Que empezarse A desprender Del pico De las Garras Y de las Plumas Y comienza Con su Pico Cuando toma La decisión De ser Renovada A golpearlo En el Paerón Donde Ha establecido Su nido O en el Árbol Más alto Donde Ella Ha construido También Su nido Y empieza A golpearlo Hasta que Se cae Luego Comienza Con el Proceso De que Le salga El Nuevo Cuando Le ha Salido El Nuevo Y se Le ha Establecido Bien Fuerte Ella Toma La Decisión Hermano De arrancarse Sus Garras Y Cuando Le han Salido Sus Garras Hermano Y tiene Su pico Ya bien Bien Crecido Se arranca También Las Plumas Pesadas Que le han Quedado ¿Sabe? Es un Proceso Doloroso Es un Proceso Que Le está Traendo Mucho Dolor Pero Que le va A traer Una Gran Bendición Y es Un Proceso Hermano Que no Lo alcanza En un Día En dos Días Entre Días O en Cuatro O en Una Semana O en Un Mes Se Tarda 150 Días Equivalencia En nuestro Calendario A cinco Meses Del Año Que se Somete Esta Águila A un Proceso Para Ser Renovada Hermano Hay muchas Cosas En nuestra Vida Que para Alcanzarlas Tiene Que Ser Un Proceso No Va A bastar Simplemente Una Lección No Va A bastar Solamente A veces Un Ayuno O Una Oración O Recibir Una Clase Va A tener Que Ser Un Proceso Que Dios Tendrá Que Hacer Con Nosotros Para Que Nosotros Seamos Renovados Seamos Establecidos Y Seamos Gente Firme Para La Gloria Del Señor Y A veces Los Procesos No Nos Gustan No Nos Gusta Que Dios Nos Trate No Nos Gusta Que Nos Digan Se Tiene Que Congregar No Nos Gusta Que Nos Digan Usted Tiene Que Orar No Nos Gusta Que Nos Digan Mire Hay Ayuno El Domingo Véngase Ayunemos Juntos Busquemos Al Espíritu No Nos Gusta No Nos Agrada Porque Sabe Que La Carne La Carne Se Opone Pero Este Día Hermano El Día De Que Le Digamos Al Señor Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Amén Este Día Es Día Que Le Digamos Al Señor Señor No Me Quiero Olvidar De Lo Que Usted Va Hacer Amén Hermano Y a veces queremos alcanzar cosas grandes Y sabe Dios nos ha dado la capacidad para alcanzarlo Dios nos ha dado la capacidad para lograrlo Pero No nos gusta el proceso de Dios Y sin proceso No hay recompensa Usted y yo si queremos alcanzar Lo que Dios nos ha dicho Nos tenemos que dejar procesar por el Señor Amén ¿Cuánto nos vamos a dejar procesar por el Señor? Amén Dice Hermano Que el águila Después de que ya tiene pico nuevo Garras nuevas Y plumas nuevas Hermano Dice que ella se levanta Y comienza a volar Alto Comienza a volar alto Que ella vuelve a cazar Que ella vuelve a lucir Un plumaje hermoso Hermano Porque es una de las aves hermosas Y Ha desatado una gran bendición en ella Vivir 30 años más ¿Cuántos queremos vivir Una vida larga? Amén ¿Cuántos queremos vivir una vida larga? No es con yerbalay hermano Dice este pasaje Hijo mío no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años De vida y paz Te aumentarán Proverio capítulo 3 Verso 1 Verso 2 Porque largura De días y años De vida y paz Te aumentarán Wow Yo quiero vivir hermano Yo oigo a la gente Que dicen Ah ya tengo 70 Me duele esto Me duele el otro Y tantas cosas Dicen Mire Para muchos La vejez es un problema Pero depende Como usted Haga vivido su vida Pero este pasaje Dice que podemos Vivir una larga Larga vida Y la podemos Vivir en paz Y el que lo dice Es fiel a su palabra Porque el dice Que ni una tilde pasará Que el cielo y la tierra Pasarán Pero sus palabras Van a permanecer Para siempre Amén Porque largura de días Y años De vida y paz Te aumentarán ¿Cuántos queremos Que eso suceda en nosotros? Amén Entonces dígale a su hermano No te desanimes Todo tiene Un proceso Dígale No te desanimes Por lo que te está pasando No te desanimes Por lo que te ha sucedido Porque hoy Dios Te va a renovar Como el águila Porque hoy Dios Te va a devolver el pico Amén Ah gloria al Señor Amén Hermano Esa águila Esa águila joven Hermano Es capaz Dice de volar alto Y con la visión Que Dios le ha dado Dice que desde las alturas Hermano Detecta su presa Y cuando ella Desciende a cazar Hermano Su presa Ella no falla Hermano Ella mira un pez Por muy pequeño Hermano Que esté en la superficie Del agua Ella mira un animalito Por muy pequeño Que esté ocultado Hermano Entre la hierba Ella desciende Y la agarra Con sus garras Y se vuelve a levantar Hermano Yo creo que Nosotros tenemos que creer Que si Dios nos renova Si Dios dice Que somos nuevas criaturas Si Dios dice Que somos su pueblo Tenemos que creer Que también sus promesas Son nuestras Que el Espíritu Santo Está con nosotros Que la palabra Que Dios ha hablado Es para nosotros En este tiempo Y podemos declarar Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Amén Hermano El proceso No se obtiene Con un medio tratamiento La renovación No se obtiene Con un medio tratamiento No se obtiene Con un medio proceso Hay cosas en la vida Nuestra hermano De las cuales Queremos salir De ellas Y Dios nos ha Sacado de allí Y nos dice Que no tenemos Que volver A ver atrás Que tenemos Que mantenernos Mirando A nuestro actor Y a nuestro consumador De nuestra fe Pero que tenemos Que permitirle a Él Que Él Siga con la obra Que ha comenzado En nosotros Porque Dios Ha comenzado Una obra En cada uno Y Él quiere Perfeccionarla Porque usted y yo Somos instrumentos Escogidos Para ejercer Una obra De parte del Señor En este mundo Hermano Díganle a su hermano Déjate renovar Díganle No te estoy diciendo Que estás viejo No, no, no Te estoy hablando Físicamente Te estoy hablando Espiritualmente Díganle Déjate renovar Porque Dios Dios quiere que andes En el Espíritu Amén Déjate renovar Díganle Dice la palabra En el libro de Romanos Capítulo 12 Verso 1 al 2 Así que Hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que en vuestro Culto racional No conforméis A este siglo Sino transformados Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Para que comprobemos Dice Cuál es la Voluntad Agradable Y perfecta De Dios Tenemos que ser Renovados En nuestra mente Y en nuestro Espíritu Porque hay personas Que están aprobando Cosas Que Dios No aprueba Hay personas Que están haciendo Cosas Y están participando Y están mirando Muchas cosas Y aprobando Cosas que Dios No aprueba Pero cuál será La voluntad Del Señor Dice la palabra De Dios Que la voluntad De Dios Es agradable Y es perfecta Es que usted Y yo Tengamos una Vida Llamada Vida eterna Cuántos queremos Heredar La vida eterna Pues para eso Tenemos que conocer La voluntad Del Señor Para poder Agradar A Dios Porque el que Hace la voluntad De Dios Va a heredar La vida eterna La voluntad De Dios Es que tengamos Paz La voluntad De Dios Es que seamos Misericordiosos Y andemos En la verdad La voluntad De Dios Es que su gracia Este en nosotros Y nos acompañe Donde vayamos Dígale a su hermano Tú tenés La gracia De Dios Y no la vayas A perder Anda siempre En la verdad Y sé misericordioso Como nuestro Padre Que esté en el cielo Lo es Amén La voluntad De Dios Es que su gracia Este con nosotros Y nos acompañe Donde vayamos Hermano A veces Usted quizás Mira su cartera Y mira que no tiene Quizás verdad La credit card La débito O no tiene Un par de cienes Allí Y quizás Si le falta la fe Usted sale con inseguridad De su hogar Pero sabe que dice La palabra No dice que te falte Un Washington No dice que te falte La tarjeta de crédito No dice que te falte La tarjeta de débito Dice que no te falte La gracia de Dios La gracia de Dios Lo que acompañó A José Cuando lo llevaron A Egipto Lo que acompañó A Daniel Cuando lo llevaron A Babilonia La gracia La gracia De Dios La gracia De Dios Hace que tú Caigas bien La gracia De Dios Te da habilidad La gracia Del Señor Te abre Puertas La gracia De Dios Te allana Te allana El camino La gracia Del Señor Es la que Coopera Para que Seamos premiados Seamos recompensados Seamos recibidos Pero usted y yo Tenemos que tratar De conocer Cómo funciona La gracia de Dios Y cuándo Específicamente La gracia del Señor Va a obrar Hermano La voluntad La voluntad De Dios Es que su gracia Dice Este En nosotros Y nos acompañe Donde vayamos Yo creo que la gracia De Dios Está con usted Amén Yo creo que la gracia De Dios Está con nosotros Amén Porque sabe Hasta aquí Hasta aquí Nos ha traído El Señor Amén Y el Señor Se está glorificando Y mire Con un pueblo Que tiene la gracia De Dios No hay nada Imposible Porque si tiene La gracia De Dios Tiene al que Da la gracia Amén Y hay cosas Que son imposibles Humanamente Para nosotros Los seres humanos Pero para los Que le creen Al Dios Para los Que obedecen Al Señor Para los Que tienen La gracia De Dios Nada Nada es imposible Iglesia Príncipe de Paz Nada es imposible Amén Hermano La voluntad De Dios Es que nuestra Confianza Esté En Él Y solamente En Él Diga La voluntad De Dios Es que nuestra Confianza Esté en Él Y solamente En Él La voluntad De Dios Es que Lo reconozcamos En todos Nuestros Acciones Proyectos De nuestra Vida Hermano Dice la palabra En el libro De Proverbios Capítulo 3 Verso 4 Y hallará Gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres Cuando Cuando nosotros Cumplamos Con el verso Del capítulo 3 Verso 3 Que dice Nunca se aparten De ti La misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas En la tabla De tu corazón Y hallará Gracia Y buena opinión Ante los ojos De Dios Y de los hombres Hermano Algo que Dios Le pidió Al pueblo De Israel Fue Que cuando Ellos entraran A la tierra Prometida A la tierra Donde fluía Leche Y miel Ellos no se Olvidaran De él Que ellos No fueran Apartarse De él Y mire lo que Nos dice La palabra Del Señor En el libro De Deuteronomio Capítulo 6 Verso 10 Dice Cuando Jehová Tu Dios Te haya Introducido En la tierra Que juró A tus padres Abraham Isaac Y Jacob Que te daría En ciudades Grandes Buenas Que no edificaste Y casas Llénate Todo bien Que tú no llenaste Y cisternas Cavadas Que tú no cavaste Viñas y olivares Que no plantaste Y luego Que comas Te sacias Cuídate De no olvidarte De Jehová Que te sacó De la tierra De Egipto De casa De servidumbre A Jehová Tu Dios Temerás Y a él Solo servirás Y por su nombre Curarás Hermanos Dios Cumple lo que Él ha dicho Con el que le cree Con el que le obedece Dios cumplió Con Israel Dios cumplió Con Josué Dios le dijo A Josué Josué Tú vas a pasar Este pueblo Al otro lado Del Jordán Tú le vas a repartir La tierra Pero mire Mire lo que Dios le dijo A Josué Antes Dile a los sacerdotes Que se santifiquen Porque yo voy a hacer Maravillas Con vosotros Mañana Dile al pueblo Que tenga respeto A mi presencia Diles que se mantengan A una distancia Del arca Porque en aquel tiempo Dios no se manifestaba Y no estaba Como en este tiempo De la gracia Que ahora está En nuestros corazones Por eso dice La palabra Que somos morada Y templo del Espíritu Le dijo al pueblo Ustedes mantengan respeto Ante mi presencia Manténganse a una distancia Algo que ahora Hermano Es diferente Tú y yo Nos podemos acercar Confiados Al Señor Al trono de su gracia Para recibir Dice Socorro Para recibir bendición Para recibir ayuda ¿Sabe qué le dijo El Señor a Josué? Josué Yo voy a hacer maravillas Contigo Y este pueblo Ustedes van a conquistar Naciones Ustedes van a apoderarse De esta tierra Pero yo quiero pedirles Que ustedes lo hagan Conmigo Que ustedes se santifiquen Que ustedes se consagren Que ustedes Estén conmigo Y yo con ustedes Porque acuérdate Que separado de Dios Nada podemos hacer Acuérdate Que es con Dios Que dice la palabra Que todo lo podemos Acuérdate Que es Dios El que derriba Nuestros gigantes Acuérdate Que es Dios El que nos ha prometido Que nos va a dar La victoria Acuérdate de eso Nunca te olvides De esas palabras De Dios Amén Hermano Dice que Le dijo Que no se olvidaran ¿Por qué? Porque mire Ellos llegaron A una tierra Donde lo primero Que tenían que hacer Era echar a las naciones Que la habitaban Que la habían poseído Ellos hermano Llegaron Y Tenían que Que pelear Tenían que luchar Pero el Señor Les había prometido Que les iba a dar La victoria Pero ¿Sabe qué sucedió? Dios les dio la victoria Dios les dio la tierra Y ellos Dice que comenzaron Hermano A vivir Ya establecidos En esa tierra Pero ellos Comenzaron a olvidarse Del Señor Porque comenzaron A heredar tierra Comenzaron Hermano A vivir en casas Que dice que ellos No habían construido Oiga Que habían prosperado Que habían recibido Muchos bienes Y dice la palabra Del Señor Que ellos En ese tiempo En ese tiempo Se olvidaron De Dios El Señor Les había dicho Cuando ustedes Lleguen allí Ustedes van a heredar Todo esto Pero no se olviden De mí Acuérdense De donde yo Los saqué Acuérdense Como yo los traje Por ese desierto Dice la palabra Del Señor Que fueron 40 años Pero el calzado Y la ropa No les faltó Dice la palabra Del Señor Que fueron 40 años Pero el alimento No les faltó Que la sombra Del Señor La protección Del Señor No les faltó Dios estuvo Con ellos En el desierto Y Dios quiere Estar con nosotros Donde quiera Que nosotros estamos En tiempos buenos Y en tiempos difíciles Hermano ¿Sabe? Dice este pasaje Que nosotros Tenemos que aprender A reconocer a Dios En todas las etapas De nuestra vida Cuando Dios Te prospere Tú y yo Lo tenemos que Reconocer al Señor Cuando Dios Haga algo Por nosotros Nosotros le tenemos Que agradecer a Dios Cuando Dios No dé algo A nosotros Nosotros le tenemos También que reconocer Dándole la parte Que le corresponde Al Señor Este pasaje De el libro De Proverbios Capítulo 3 Nos enseña Salomón Que nos tenemos Que fiar del Señor Y que tenemos Que reconocer Al Señor Con todo lo que El Señor Nos dé A nosotros 3 5 y 6 Del libro De Proverbios Dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócele En todos Tus caminos Y Él enderecerá Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apartate Del mal Porque será medicina Tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos Verso 9 Dice Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mosto Hermano Reconócele Lo dice En todos tus caminos En esta vida Hermano Hay dos caminos Este es el camino A nuestra manera Y este es el camino Como Dios Nos enseña La Biblia dice Que hay un camino ancho Y que hay un camino angosto Un camino angosto Que nos lleva A la vida eterna Y un camino ancho Que nos lleva Dice A la muerte Y a la perdición Y en este pasaje Nos habla De reconocer a Dios Dice En nuestros caminos O sea En todos los días De nuestra vida En todas nuestras acciones En todas nuestras actividades En todo aquello que nosotros hagamos Tenemos que tomar en cuenta al Señor Y tenemos que reconocer al Señor ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos Todo lo que recibimos Todo lo que tenemos Lo hemos recibido del Señor Amén ¿Cuántos creen eso? Amén Hermano El Señor Le dio mandamientos a Israel Y le dijo Hermano En el capítulo 6 Del libro de Deuteronomio Estos pues son los mandamientos Estatutos Y decretos Que Jehová vuestro Dios Mandó Que os enseñase Para que los Para que los pongáis por obra En la tierra A la cual pasáis vosotros Para tomarla Para que te masas Jehová tu Dios Guardando todos sus estatutos Y sus mandamientos Que yo te mando Tú y tu hijo Y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida Para que tus días sean prolongados Oiga Dios le dio mandamientos Al pueblo de Israel Hermano Quizás usted me dice Como le dijo Aquel joven Que llegó donde Jesús Cuando le preguntó ¿Y qué debo de hacer yo Para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo Los mandamientos Sabes No adulterarás No matarás Empezó a describirle Jesús Muchos mandamientos Y este joven dice Que le dijo Señor Todo eso Yo lo he guardado Desde mi juventud Pero le dijo Una cosa Te hace falta Ve y vende Todo lo que tienes Y repártelo A los pobres Y ven Y sígueme Hermano ¿Qué nos está queriendo Decir el Señor hoy? Que el Señor No quiere que usted y yo Andemos a medias Que el Señor No quiere que usted y yo Obedezcamos a medias El Señor quiere que usted y yo Obedezcamos la palabra Porque nos quiere bendecir Pero quizás usted me está diciendo Yo leo la palabra Yo me congrego Yo salgo a visitar a alguien Pero la palabra dice Que debemos de ser obedientes A todos sus mandamientos De su palabra Porque Él quiere prolongarnos La vida Y quiere bendecirnos ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? ¿Cuántos queremos que Dios Nos prolongue la vida? ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos Crecer, graduarse, hermano, casarse? ¿Cuántos queremos ver a nuestros nietos? Solo con la bendición del Señor Lo podemos lograr Porque el Señor es el que dice Que prolonga Nuestra vida Amén Pero ¿sabe, hermano? A veces se nos es duro A nosotros honrar a Dios En ciertas cosas A veces se nos es duro Obedecer ciertas cosas Que Dios ha establecido en la palabra Y Hay una gran bendición Cuando nosotros obedecemos a Dios Porque dice la palabra del Señor Que Dios Se agrada más De la obediencia Que de los sacrificios Y de los holocaustos ¿Cuánta gente obediente hay aquí? Le voy a hablar a la gente obediente Dice Salomón En este pasaje Honra a Jehová con tus bienes Esa es, hermano Esa es, hermano, la responsabilidad de nosotros Si queremos que el Señor, hermano Llene, dice, nuestros graneros Si queremos que el Señor Nos bendiga con abundancia Y si queremos que nuestros lagares rebocen Demosto Hermano Se nos es difícil muchas veces Ciertas cosas Pero dice la palabra del Señor Que los mandamientos del Señor No son gravosos No son gravosos Primera de Juan capítulo 5 Verso 3 dice Ya estoy terminando Primera de Juan capítulo 5 Verso 3 dice Pues este es el amor A Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son No son gravosos O sea, no son difíciles Hermano Se ha preguntado ¿Cuál es la lucha más grande Que usted ha tenido Durante usted es cristiano? Algunos tenemos una lucha De una manera Otros tenemos una lucha De otra manera Pero con todos Dios está trabajando Pero en este pasaje Dice la palabra del Señor Que Debemos de confiar en la palabra Que debemos de confiar en Dios Que debemos de obedecer al Señor Que debemos de poner Nuestra confianza en el Señor Y mire La iglesia Príncipe de paz Cualquier iglesia En el mundo de Cristo Hermano Es una iglesia triunfadora Cuando el pueblo de Dios Es obediente Cuando el pueblo de Dios Es unido Cuando el pueblo de Dios Se sujeta a la palabra Cuando obedece La palabra de Dios Y en este pasaje Hermano Hay algo Con la cual Muchas personas luchan ¿Qué es con lo que Las personas luchan? Hermano Luchan En que No quieren compartir Su bendición con Dios Dios nos bendice A nosotros todos los días Y su palabra dice Que cada vez que Dios Nos bendiga A nosotros En segunda de Corintios Capítulo 9 Verso 7 Dice Que según Dios Nos ha prosperado A nosotros Nosotros siempre Apartemos una parte Para el Señor Cada semana Mire que importante Es lo que dice Dios Que importante Es pensar en Dios Que importante Es saber Que es Dios El que nos ha Concedido Lo que ha llegado A nuestras manos Y que de esa parte Que Dios nos ha Concedido Puedo compartirla Con Dios Y que eso Que voy a hacer Va a honrar a Dios Y que eso Que yo le voy a dar A Dios Va a prosperar A su iglesia Porque Dios Es a nosotros Que nos usa Para que su iglesia Prospere Con la ayuda De Él Hermano Muchas veces Tenemos la dificultad Y peleamos Y luchamos Y nos quejamos Ese pastor aquí Es que de esto Hablan Pero mire ¿Por qué luchamos Y todo lo que recibimos Lo recibimos de Dios? ¿Por qué peleamos En darle a Dios Lo que le tenemos que dar Si de Dios Lo hemos recibido? ¿Por qué peleamos De esa manera? Si lo que Dios Quiere hacer Nada más Es bendecirnos A nosotros Si lo que Dios Quiere hacer Es que abunde La bendición Que rebose Dice Nuestros lagares De bendición Y nuestros graneros Sean llenos ¿Cuántos queremos Que nada nos falte? ¿Cuántos queremos Que Dios nos bendiga? ¿Cuántos queremos Que Dios mantenga Los cielos abiertos Sobre nosotros? ¿Cuántos queremos Que Dios multiplique Lo que nosotros tenemos? ¿Cuántos queremos Que Dios haga todo esto Que dice su palabra? Hermano El libro de Malaquías Capítulo 3 Verso 10 Dice su palabra Que tiene una promesa Para los que no nos olvidamos De hacer lo que Dios dice Dice su palabra Trae todos los diezmos A la folie Y hay alimento En mi casa ¿Y sabe qué? Es el único pasaje Donde Dios dice Probame a mí Y dice Probame Ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Si no abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Reprenderé También por vosotros Al devorador Y no destruirá El fruto De la tierra Ni vuestra vid En el campo Será estéril Dice Jehová De los ejércitos Y todas las naciones Oirán Bienaventurados Porque seréis Tierra deseable Dice Jehová De los ejércitos Amén Hermano Salomón dice No te olvides De mi ley Hijo mío Porque Dice Guarda Los mandamientos Del Señor En tu corazón Porque largura De días Te darán Amado hermano La palabra De Dios Es toda La palabra Y la bendición De la palabra Es para todos No solo para unos Es para todos Nosotros Pero sabes Quien es el que Hace realidad Todo esto La gente Que obedece Al Señor Porque dice Su palabra Que los que Obedecen Su palabra Las bendiciones Del Señor Le seguirán Y le Alcanzarán Dios quiere Que usted Sea bendecido Porque ella es bendecido Pero quiere que la bendición De Él Se manifieste en usted En todas las áreas Que usted tenga salud Que usted sea un buen Hombre espiritual Pero que también A usted No le falte nada Si Jehová es el pastor Dice que se va a cumplir Esa palabra Amén Pero nosotros Tenemos que cumplir Con nuestros deberes Como iglesia Nosotros tenemos que cumplir Con los deberes De la palabra El Señor dijo Que le teníamos Que dar a César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y yo creo Que nosotros Si nos unimos Si obedecemos Al Señor Dios va a hacer realidad Los sueños De la iglesia Príncipe de paz Yo sé que Si le creemos Al Señor Hermano Creyéndole Dice la palabra No hay nada Imposible Si nos unimos Como un solo pueblo A obedecer la palabra No le vamos a pedir Al gobierno Para construir El templo De la iglesia Príncipe de paz Puede ponerse de pie Y dale un aplauso Señor Padre Muchas gracias Por esta tarde Gracias Por el momento Que nos ha permitido Señor De estar reunido Señor En este lugar Gracias Porque nos ha dado Señor La vida Gracias Señor Porque nos ha llamado Con un llamamiento Santo Gracias Padre Porque Usted Ha prometido Que nos protegerá Y nos ha Protegido Señor Hasta este día Señor Muchas gracias Muchas gracias Porque cada día Señor Nos edifica Cada día Cada día Nos renueva Cada día Señor Pone sobre nosotros Su misericordia Y sus favores Levanten la mano Al Señor Señor Este es el día Que usted ha hecho Yo sé que este día Señor Usted me ha hablado Señor A mi corazón Yo sé que ha hecho Algo en mí Y en este día Y en este día Quiero echar Mi carga Sobre usted Quiero pedirle Su ayuda Quiero pedirle Su socorro Quiero pedirle Que su bendición Se manifieste En mí Quiero pedirle Señor Que ponga Buena voluntad En mi corazón Porque quiero ver Hecho realidad Lo que la palabra Dice Acerca de mí Porque sabes que Hermano Dios ha hablado Algo acerca de ti Ha hablado Algo acerca de mí Pero es tu responsabilidad Y es mi responsabilidad De que esa palabra Se haga realidad En nosotros Hay alguna persona En este lugar Que necesite De la oración Que necesite De la ayuda Del Señor Que necesite Que Dios Póngase querer En su corazón Para llevar Llevarlo a la realidad Y poder ver hecho Realidad Lo que Dios dice En su palabra Levántate Y dile al Señor Señor Heme aquí Señor No importa Si has fallado Antes Ayer ya pasó Hoy es un nuevo día Hoy es una nueva Misericordia Hoy es un nuevo Favor de Dios Levantale las manos Al Señor Bendice tu nombre Glorifica su nombre Glorifica su nombre Dele gloria Dele gloria Dios Mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Sí Señor Sí Señor Cántale el Señor Vamos a decirle aleluya 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 Levanta tus manos y adora Aleluya Aleluya Sí cantamos Señor Aleluya Cantamos fuerte Aleluya A ti Señor Toda la gloria Aleluya Cantamos fuerte Aleluya 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 Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Dios de mi corazón En quien encontré mis almas Dios es bueno Dios obra Gloria y paz Quiero siempre contemplar Aleluya Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Aleluya Santo es el Señor Señor, aleluya Levante las manos Y dele un aplauso fuerte al Señor Dele un aplauso a Cristo Dele ese aplauso fuerte al Señor Dele ese aplauso fuerte Honrelo Honrelo con ese aplauso a Cristo ¡Gracias!